Sí, es que yo creo que la clave está en observar lo que significa el fútbol de distintos ángulos, ¿no? O sea, puedes ver lo que significa, como estamos hablando, los vínculos que genera, lo que significa estéticamente el fútbol, lo que es una red, un balón, el verde del pasto, los uniformes. A lo mejor puedes interesarte por la vida de algunos jugadores y a partir de ahí crear algo. O sea, sí, y eso, si ves el fútbol de diferentes ángulos y lo combinas con diferentes disciplinas creativas, ahí salen un sinfín de posibilidades, ¿no? Yo una vez compuse una canción para La Palma de Arribas, ¿no? Y dije, ah, ¿por qué La Palma de Arribas no tiene una canción? Y la hice obviamente con mi estilo, que quizás no es el estilo que predomina, ¿no? Cuando te metes a escuchar canciones de fútbol o de las barras. Y sí, creo que de todo puede salir algo. O sea, combinando todas las disciplinas creativas con todos los ángulos del fútbol, ahí salen un montón de ideas. Funtos bien. Paciente y humilde, esperando tu turno Para jugar cualquier posición Anotando goles, en los partidos clave Dale palmera, el hincha que juega, no hay nadie como tú Palmera Rivas, de hacia arriba Ya no tambor, en un clásico más Palmera Rivas, es el hincha Que juega, que suda, que sube, que baja y que siempre estará ahí Palmera, espero verte pronto en el banquillo Pero de director técnico Palmera Rivas, de hacia arriba Ya no tambor, en un gran final Palmera Rivas, es el hincha Que juega, que suda, que sube, que baja y que siempre estará ahí Palmera ¡PALMERA! ¡PALMERA RIVAS! ¡PALMERA! 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 Gracias.